Pues nueva gala de los nominados a los Premios 40, ¿qué esperas de esta noche? Pues no lo sé, de momento voy a tocar dos temitas, que es lo que hago yo, hacer música y tocar en directo, y luego, pues si cae alguna nominación, pues contento, estaré. ¿Y cómo estás viviendo toda la gran acogida que está teniendo el disco? Pues bien, estoy contento, he tocado, he estado un montón de meses por América Latina y por Estados Unidos, luego he venido aquí, tocando muchísimo en directo, que es lo que siempre hago, festivales, conciertos, sin parar, y luego pararé un poquito en invierno y otro año más, que es lo que suelo hacer con mis discos. Y aprovechando el título del disco, Historias Tatuadas, ¿qué historia tienes tatuada, hay un color de piel? Bueno, tengo un montón, en el corazón y en la cabeza creo que son las marcas indelebles, como más fuertes que tenemos, pero luego en la piel también, me gusta tatuarme momentos, recuerdos, siempre algo que sea un poco positivo. ¿Y estás pensando en lanzar algún single más para seguir promocionando el disco? Sí, bueno, el primero fue Hijos de un mismo dios, el segundo ha sido Volar, seguramente el tercero será Coincidir, y luego hay un proyecto con una canción que se llama Semillas, que habla todo el tema más de lo que está pasando en el mundo con las semillas transgénicas, etcétera, y bueno, por ahí me voy a mover. Pues muchísimas gracias y disfruta. Gracias a ti, chao.